Hola a todos, soy Mariana Salas y hoy les voy a presentar el tema dedicado a cómo un podcast puede pues ayudar a tener un mayor alcance en nuestro sitio web y también de esta manera cómo podemos obtener leads. Antes de empezar me gustaría presentarme, yo soy Mariana Salas, soy de la Ciudad de México y soy especialista en marketing por parte de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México y tengo una especialidad en content marketing por la Universidad de Northwestern. En este momento también estoy estudiando ciencia de datos para complementar mi formación en cuestión de marketing. Yo me dedico de lleno al marketing digital y a content marketing y soy cofundadora de Algoritmia, que es una agencia de marketing digital e inteligencia artificial que tenemos acá en Ciudad de México y aparte tengo un podcast que se llama Marketing Pills con más de 10.000 descargas y pues justo por eso quise hablar de este tema porque a mí personalmente es algo que me ha funcionado. Además de esto trabajo en la Universidad de Guadalajara diseñando las materias de la licenciatura en marketing digital y pues he estado ya en algunos eventos en WordCamp acá en Ciudad de México y en Guadalajara. De hecho esta es la cuarta vez que me presento en un WordCamp y pues es la primera vez que me presento en un evento fuera de mi país. Aparte de esto estoy como embajadora en Women Techmakers de Google y nos dedicamos a la cuestión de inclusión en tecnología para que más mujeres estén inmersas en temas tecnológicos. Entonces pues esto es un poco de lo que hago acá en México y pues ahora sí me voy a meter de lleno al tema de cómo un podcast puede aumentar el tráfico web y generar leads. Me imagino que en algún momento en los últimos yo creo 3-4 años han escuchado un podcast. A partir de que sucedió la pandemia los podcasts empezaron a tener un crecimiento pues grandísimo. Si bien existen desde hace muchísimo tiempo a partir de 2015-2016 fue cuando empezaron a ser más relevantes en medios digitales y a partir de que estuvo la pandemia la única manera de consumir contenido además de estar viendo videos o de estar en redes sociales pues era escuchando podcast. Por eso fue que empezó a crecer muchísimo este formato a partir de la pandemia. De hecho igual regresando a mi podcast a partir de que yo lo hice en 2019 más o menos a partir de que pasó esta cuestión de la pandemia mi podcast empezó a crecer muchísimo y ahí fue cuando encontré una manera de obtener clientes potenciales de aumentar justo el tráfico en la web de la agencia y también en mi blog personal. Entonces pues los podcasts no han dejado de crecer desde entonces. El día de hoy hay 464 millones de personas que escuchan podcast en todo el mundo y va a seguir creciendo para el 2024 donde se espera que hayan más de 500 millones de personas escuchando los podcast. En este gráfico podemos ver que justo a partir de 2020 fue cuando empezó como a crecer muchísimo más y de la misma manera en la que empezaron a haber muchísimo más escuchas también empezó a crecer la oferta en cuestión de canales o de podcast. De hecho ya es muy común que alguien tenga un podcast no solamente ocupan el audio sino que también pues pueden ocupar videos donde pues mucha gente se graba diciendo cualquier tema o sea desde superación personal, finanzas, chistes, stand-ups, hay incluso de género de terror hay gente que se dedica a hablar de asesinos seriales y en mi caso pues me dedico a hablar de marketing pero pues así podemos encontrar muchísimos temas que se dedican a nichos muy específicos y justo también entre más de nichos se trata el podcast pues más oportunidad hay de obtener relevancia de que tu podcast pueda crecer más y también de que puedas empezar a tener leads en dado caso de que no quieras como meter un podcast a tu negocio, si quieres empezar a hacer un podcast personal pues también es buena idea hacerlo porque empiezas a conocer más gente que te puede invitar a hacer colaboraciones hay gente que ya se dedica de lleno nada más a su podcast porque le va bastante bien y es su manera de obtener ganancias entonces pues no hay que echar en sábado corrotó esta cuestión de tener un podcast sí es importante también mencionarles que deben de tener una planeación previa para que todo salga bien desde un principio y no a mitad del camino o a los tres episodios lo abandonen que también es lo que pasa muchísimo o sea a veces pensamos que hacer un podcast pues es nada más grabarnos pero también está la cuestión de edición de preparar un script, de hacer la grabación, de tener tiempo para grabar entonces hay muchas cosas que hay detrás de un podcast que pueden hacer que si lo estamos haciendo más bien que pueden causar que hay un retraso o que quizás ya no quieras hacerlo porque pues hay un trabajo detrás que lleva tiempo, que lleva esfuerzo y que lleva sobre todo investigación entonces pues bueno, algunos beneficios de que tengas un podcast en tu negocio ahora me voy a regresar a esta cuestión de si bien está bien que tengas un podcast para tu cuestión personal también es buena idea hacerlo para tu negocio porque de esta manera estás llegando a otras personas que quizás no te conocieran llegando directamente a tu web o buscándote en Google porque quizás hay mucha competencia pero quizás hay una oportunidad de que te conozcan a partir de un podcast entonces entre los beneficios que podemos encontrar al tenerlo es que conectas con tu audiencia de manera mucho más profunda algo que pasa cuando tenemos un podcast es que puedes humanizar muy bien tu marca no es lo mismo que tengas un blog donde la gente te lee o que tengas tu sitio web donde la gente ve tu información o quizás tus redes sociales donde compartas contenido allá escuchar una voz de alguien que está hablando de un tema que se nota que conoce entonces eso genera un vínculo y genera muchísimo más confianza a que si solamente nos dedicamos a tener nuestros medios digitales pues ya convencionales como es un blog, una web, redes sociales quizás de repente públicas videos pero no es lo mismo que tener un podcast donde tú estás demostrando que de verdad sabes sobre un tema que incluso puedes tener invitados que puedes tener quizás dinámicas más inclusivas en cuestión del tema que te vayas a dedicar en tu negocio y pues eso ayuda a que la gente se sienta más cercana a ti y esta es la manera en la que conectas de manera mucho más profunda también ayudas, un podcast puede ayudar a que tengas un mayor brand awareness y una mayor autoridad algo que pasó con Marketing Peels es que cuando tenía aproximadamente como un año y medio de haber publicado había más gente que conocía Algoritmia que es mi agencia y la conocían porque escuchaban pues a veces publico casos de estudio de clientes que tenemos o ponía por ejemplo alguna situación que pasaba dentro de Algoritmia pues a la gente le gusta mucho escuchar eso entonces pues a mí me ayudó a que además de que me conocieran como Mariana Salas porque aparecía ya en ciertos motores de búsqueda y aparecía en redes sociales hablando de Marketing la gente me invitaba a participar en sus podcasts y también estaba ayudando a que pues más gente conociera Algoritmia entonces justo tener un podcast y trabajarlo y ser constante te lleva a que la consecuencia sea que más gente te conozca y aquí también tengas más autoridad algo que también pasó es que cuando empecé a tener Marketing Peels había blogs donde empezaron a enlistarme en podcast que deberías de escuchar o sea el título era podcast que puedes escuchar si estás interesado en aprender Marketing y pues empezó a aparecer Marketing Peels entonces bueno este es un ejemplo de cómo se puede construir Brand Awareness y autoridad cuando se tiene un podcast o sea también me puedo ir a otros ejemplos donde seguramente hay alguien que haya hecho un podcast sobre finanzas y de esta manera pues hubo más gente que se le acercó pidiendo quizás alguna asesoría personalizada o quizás empezaron a invitarlo a otros podcasts que se dedicaban a esta especialidad entonces pues justo cuando tienes un podcast y abres como una puerta a muchísimas oportunidades que te pueden llevar a crecimiento o sea no hay como no hay manera de que yo les diga van a hacer un podcast y les va a ir mal no en realidad o sea siempre que se dedican a hacer un podcast un podcast lo más probable es que tengan más éxito en su negocio aparte de este otro beneficio que podemos encontrar es que creas relaciones con invitados y partners ¿por qué? porque cuando tú tienes un podcast una manera de hacerlo más dinámico es que invites a otras personas que son dedicadas al mismo tema del que tú estás hablando en tu podcast por ejemplo si estás hablando de historias de terror tienes un podcast dedicado a historias de terror quizás en algún momento puedes invitar a alguien que se dedique o que tenga un podcast dedicado a de nuevo asesinos seriales entonces de esta manera pues se genera una fusión de temas y pues hay más relevancia no solamente va a haber más relevancia porque estás teniendo un invitado sino porque esa persona que fue la invitada a tu podcast puede llevar a su audiencia entonces pues se genera un mayor crecimiento mucho más rápido y también es una manera pues muy sencilla de hacerlo además de que crece la visualización de tu negocio en este caso de tu web puedes aumentar las descargas de tu podcast o las reproducciones también está esta parte de que empiezas a tener vínculos con otras personas y esos vínculos no sabes a dónde te pueden llevar en cuanto a vínculos me refiero a relaciones profesionales por ejemplo si hay alguien que te invita a su podcast como invitado te pueden, no sé, poner quizás en un artículo de esa web donde escriba acerca del tema del que tú estuviste hablando y de esa manera pues también la web de la persona que te invitó está empezando a llevar tráfico a tu web o a tu podcast entonces pues esas son algunas de las razones por las que también es buena idea tener un podcast porque justo empiezas a crecer muchísimo más las relaciones que pueden beneficiar muchísimo a tu negocio otro beneficio es que por supuesto que aumentas el tráfico web o sea, esta es como la parte fundamental de un podcast que si puedes, más adelante les voy a enseñar un ejemplo de cómo hacerlo pero puedes aumentar el tráfico web porque insisto, hay mucha gente que quizás no va a encontrar tu web de otra manera más que escuchando tu podcast ¿por qué? porque llegó primero por ahí o sea, encontró tu podcast, lo está escuchando lo terminó de escuchar invitaste a la gente a que fuera a tu web dice, bueno, si me gustó su episodio pues me voy a meter a su web a ver qué encuentro y de esa manera pues también tú puedes empezar a llevar más personas a tu sitio igual generas clientes potenciales ¿por qué? porque después de todos estos beneficios que les estoy diciendo estás generando confianza o sea, creo que la consecuencia de tener un buen trabajo en cuestión digital en cualquier formato no solamente en cuestión de podcast sino cualquier tipo de formato cuando tú generas confianza la consecuencia de eso es que empiezas a tener clientes potenciales porque no es lo mismo que alguien esté buscando un servicio en digital quizás están buscando un servicio médico podría ser o sea, quizás es una persona que está buscando que tiene un perrito y está buscando un veterinario entonces quizás ha escuchado un podcast donde hablan de salud veterinaria o sea de cómo cuidar a tu perrito para que no estés enferme de cómo cuidar a tu gatito para que no se le caiga tanto el pelo o sea, hablan como de ciertos casos que al final te vuelven más cercano incluso te pueden ayudar a que tú digas no, pues ya sé que le puede pasar a un perro a un gato a partir de que escuché este episodio y te das cuenta que ese podcast que escuchas de cuidados veterinarios tiene una página web y también ofrece sus servicios veterinarios entonces es más probable que tú cuando tengas a tu perrito enfermo vayas con esa persona a la que escuchas porque ya has escuchado bastante de ellos y entiendes que saben lo que están haciendo a ponerte a buscar un nuevo hospital veterinario donde no conoces nada al respecto de ese hospital entonces esa es la manera en la que también se generan vínculos que esos vínculos insisto en que se traducen en clientes potenciales entonces pues esos son algunos de los beneficios que podemos encontrar cuando tenemos un podcast y pues el día de hoy me voy a dedicar de lleno a aumentar el tráfico web y a generar clientes potenciales así que bueno la manera de incrementar incrementar el tráfico web desde un podcast es primero eligiendo un tema relevante si bien vas a tener un podcast dedicado a tu negocio siempre es buena idea que no solamente te dediques a anunciarlo o sea si te vas a dedicar a anunciar a que en tu podcast solamente anuncias tus servicios yo te recomiendo que entonces no lo hagas porque pues más que lograr que la gente te escuche o que generes una audiencia o que generes una comunidad lo que vas a hacer es que vas a asustar a las personas porque van a decir ¿para qué escucho esto si nada más me están vendiendo? entonces creo que es importante que si vas a tener un podcast dependiendo de me regreso al ejemplo del hospital veterinario si yo tengo un hospital veterinario y hago un podcast dedicado a promocionar mis servicios pues no va a funcionar pero si tengo un podcast donde entrevisto a otros especialistas de cuestión veterinaria donde meto temas que a la gente le interesen como quizás como pasear a un perro como hacer que tu perro socialice como cuidar las patitas de tu gato o sea cosas que la gente no podría encontrar de otra manera más que escuchando tu podcast entonces eso no vuelve relevante por eso es importante que si bien vas a tener un podcast en tu negocio no lo centres intenta no centrarlo en promocionar en el caso de marketing pills si bien he promocionado tanto a la agencia como a mi marca personal también de más de 100 episodios que tengo yo creo que el 90% han sido educativos o sea me dedico por ejemplo a explicar cómo trabajar con un con un influencer de qué manera puedes obtener más tráfico web en tu sitio cómo hacer el contenido de una tienda en línea entonces esas cosas pues es lo que le interesa a la gente más que más que vender creo que es importante que tu podcast ofrezca una solución y cuando tú ofreces una solución insisto en que entonces empiezas a generar más confianza entonces es importante que tengas un tema relevante y que antes de empezar a grabar el día de hoy un podcast si tengas una planeación de qué es de lo que vas a hablar para que te des cuenta si de verdad vas a ayudar a la gente o vas a ofrecer una solución y no solamente estás vendiendo otra manera de incrementar el tráfico web es optimizar tu podcast para motores de búsqueda esto cómo se hace cuando tú tienes un podcast usualmente lo tienes en una plataforma que es la que al final ahí lo grabas lo subes y ellos se dedican a distribuirlo por ejemplo en Spotify en Amazon Music en Deezer o sea en todas estas plataformas donde se escuchan los podcasts siempre hay como una plataforma que se dedica a distribuirlo y donde tú haces la descripción más adelante les muestro la plataforma que yo uso y de qué manera lo optimizo para motores de búsqueda pero si tú vas a tener tu descripción en esa descripción puedes poner etiquetas puedes poner palabras clave que al final cuando la gente lo busque en Google pues aparezcan esas palabras clave que tú pusiste o el tema del que estás hablando también otra manera de incrementar el tráfico web es usando las redes sociales las redes sociales pues en realidad nos ayudan muchísimo es un antes y un después de redes sociales en cuestión digital y pues aquí también es el caso si tú vas a estar subiendo tus 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 podcast si es importante que también pongas tu página web porque de esa manera la gente entiende o se da cuenta o descubre que tú tienes este un sitio web además del podcast que estás haciendo también es importante que que se incluya un call to action los call to action al final pues es un botón que le dice a la gente qué hacer es importante que le digamos a la gente qué hacer en web porque es la manera de que la gente haga las cosas o sea muchas veces pensamos no es que por qué voy a poner un botón ahí pero si no pones el botón la gente no hace esa cosa entonces es importante que tengamos ese call to action para que la gente diga ah pues le puedo dar click aquí y de esa manera pues visito la web de ese de ese podcast o quizás hiciste un un episodio y se complementa con un artículo que hiciste en tu blog entonces de esa manera pues los invitas a que visiten el artículo que tú hiciste donde van a tener más información de la que de la que pusiste en el en el episodio y empieces a aumentar tu tráfico web también reutilizar el contenido de tu podcast es importante ¿por qué? porque si bien estamos grabando un episodio hay mucha gente que quizás no es tan auditiva y es más visual entonces lo que vas a hacer es que puedes decirle a la gente desde tu podcast que visiten tu sitio web porque ahí está resumida la información en una infografía o tienes un carrusel para redes sociales o en tu mismo blog pusiste estas imágenes que pueden resumir lo que quizás la gente no entendió a la hora de escucharte entonces de esa manera desde un artículo que es como desde un episodio de blog de episodio de podcast perdón esa es la base de esa base tú puedes sacar tanto un artículo una imagen una serie de imágenes o una infografía y así estás pues variando demasiado el mismo contenido en distintos formatos para llegar a la mayor audiencia posible y por último otra manera de incrementar el tráfico web es interactuando con tus oyentes no solamente es cuestión de que tú seas la persona que nada más está como dando el mensaje sino que también haya gente que quizás te está haciendo preguntas quizás escribió como comentarios en tu blog donde tiene algunas dudas bueno tú puedes hacer ese episodio hablando de ese tema entonces esas son algunas maneras de incrementar el tráfico web aquí les voy a mostrar los ejemplos para que no nada más se quede como en la imaginación sino que ya visualmente les muestre cómo es que se puede generar tanto tráfico con elegiendo el tema relevante optimizando con motores de búsqueda usando las redes sociales el call to action reutilizando el contenido e interactuando con los oyentes en este caso como ejemplo les puse la sección en mi blog dedicada completamente a marketing pills mi blog es marianasadas.com.mx ahí además de escribir sobre content marketing también hay una sección dedicada al podcast porque no todo lo que yo escribo en mi blog tiene un episodio de marketing pills entonces pero si usualmente no igual o sea marketing pills no tiene todos sus episodios en blog o sea eso también creo que vuelve interesante a un podcast que si bien van a haber episodios donde si tengan los dos formatos hay unos donde quizás nada más es un artículo de blog y hay otros donde de verdad tienes que escucharlo porque no hay otra manera de saber del tema más que escuchándolo entonces eso también pues ayuda que tu audiencia pues esté todo el tiempo cautiva porque les estás ofreciendo diversos formatos de contenido en cuestión de transmisiones en vivo para interactuar con la audiencia en marketing pills tengo una sección que es on air donde a veces no hay como un tiempo definido pero a veces yo hago episodios de podcast en vivo usualmente los hago a las 8 de la noche y ahí dentro de la plataforma que yo uso que se llama Spreaker la gente puede estar subiendo sus dudas y yo estoy respondiendo en vivo de acuerdo al tema de que yo esté hablando por ejemplo en algún momento yo hablé de dropshipping y les explicaba que era hacer dropshipping y había gente que decía no pues yo lo hago pero dejé de hacerlo porque me fue va a decir entonces empezamos a platicar sobre eso que le había pasado pero todo era en vivo y había más gente que se unía y más gente que escuchaba pues este episodio en la hora en la que yo estaba grabándolo en vivo y pues se generaba una dinámica bastante interesante porque estábamos pues prácticamente platicando entonces después de que terminó este episodio en ese caso que duró aproximadamente una hora se quedó la grabación y de esa grabación pues ya saqué el episodio y llevaba también con la descripción a mi sitio web entonces de esa manera pues también yo estaba generando tráfico ahora como he estado utilizando las redes sociales en este caso en twitter es en donde más he estado publicando twitter linkedin instagram también y a veces facebook pero twitter es como mi plataforma principal para compartir los episodios y en este caso por ejemplo hablaba de tipos de influencers hay un episodio donde justo hablo de qué tipos de influencers hay cómo se pueden clasificar como micro influencers macro influencer o una celebrity cuánto cobran aproximadamente también de qué manera darnos cuenta que ese influencer de verdad puede funcionar o solamente es una cuenta inflada entonces bueno para esto yo grabé el episodio en la descripción del episodio puse link y también en la descripción del tweet aquí está el link para que que redirigía que redirigía al artículo y pues en este caso puse la información visual que es lo que les comentaba hace rato o sea quizás la gente no termine como de poner tanta atención cuando tú estás cuando tú estás hablando pero sí puede poner atención en una infografía que es mucho más escaneable visualmente y que de esta manera puede terminar de entender el tema y no solamente eso ayudas a que la gente la comparta y cuando la comparte pues está estás llegando a la audiencia de esa persona esa persona quizás tiene alguien que también lo puede compartir y es entonces cuando empieza como a hacerse viral ¿por qué? porque de manera visual es más fácil que también la gente lo entienda hay otro tipo de contenido que también hice que es poniendo los puntos relevantes en este caso en el caso de la derecha hice un episodio dedicado a por qué amamos el contenido visual estadísticamente el contenido visual siempre hace que la gente entienda más de lo que se está hablando lo recuerde más y también sea mucho más práctico para esa persona recordarlo en este caso está la descripción del episodio toqué cinco no es cierto toqué siete puntos en ese episodio aquí puse los cinco más importantes y al final puse el link que redirigía al artículo de blog para que terminaran de leerlo y que también en el blog tenía el episodio para que la gente lo reproduzca entonces pues así es como como he estado trabajando la cuestión de las redes sociales y también está esta parte de llevar tráfico desde la plataforma la plataforma como les comentaba hace un momento es en donde ustedes graban su podcast y ya de ahí esa plataforma lo distribuye en Deezer en Spotify en estas plataformas de audio entonces bueno esta es la parte principal de la base del podcast aquí está la descripción de que trata mi podcast y aquí están los links está el link de Marketing Pills en Twitter el link de Marketing Pills en Instagram y en vez de poner como link principal el el sitio mi sitio principal puse el sitio de algoritmia entonces de esa manera yo estoy llevando tráfico a la agencia y esta descripción aparece en cada plataforma de audio o sea esta descripción aparece no solamente en Spreaker sino que aparece en Spotify y entonces de esa manera en Spotify también desde Spotify también tú estás llevando tráfico web aparece también en en Podbean por ejemplo en pues en todas las plataformas que son de audio aparece ese link de la agencia y de esa manera todas esas plataformas desde donde se esté escuchando mi podcast pueden darle click y llevar al sitio web de la agencia entonces por eso es importante que ustedes van a hacer un podcast en la descripción pongan el link del sitio al que les gustaría que la gente pues pues llegara también está el tráfico por episodio en esta parte también está el episodio desde Spreaker que es la plataforma que uso aquí pues está tips de marketing digital para gente sin tiempo está la información de qué trata el 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 episodio y al final y al final pues está el call to action que sigue marketing pills en twitter en instagram y conoce nuestro trabajo de marketing digital en algoritmia y está la página de algoritmia en en este caso este artículo este episodio de podcast en ningún momento estoy hablando de algoritmia pero en la descripción si hablo de algoritmia porque pues al final es como parte de estar este llevando tráfico web entonces les digo que no precisamente porque tengas un negocio en cada episodio vas a estar mencionando que tienes un negocio o vas a decir ah bueno también si quieren o si necesitan este algo pueden llamar no llamarnos o sea no necesariamente se tiene que hacer así pero si se puede poner dentro de la descripción porque es una manera pues también más útil de hacerlo ahora en blog lo que hago es que a veces yo comparto los los episodios de mi podcast con la información completa en mi blog personal o en el blog de la agencia así también varió las maneras en las que la gente puede llegar y también distribuyo el tráfico en este caso hice un artículo de un episodio perdón que se llama marketing de contenidos para tiendas en línea donde hablaba de cómo en una tienda en línea se tiene que distribuir el contenido tanto visual en texto descripción para que la gente tenga más accesibilidad a la hora de hacer una compra en línea y también se convencen más rápido de hacerla en este caso hice el episodio del podcast y de ahí escribí el artículo y el artículo lo puse en la página de la agencia bueno en el blog de algoritmia así si la gente llegaba por el sitio web de algoritmia leía el artículo y veía que podía también reproducir el episodio ahí mismo en la web sin salirse porque ya está el botón de play pero también sabían que podían encontrarlo en Spotify entonces de esa manera yo estoy llevando tanto tráfico web y tráfico al podcast porque se está haciendo la distribución del contenido y variando también los formatos entonces ahora no precisamente se tiene que hacer como trabajo doble o trabajo triple porque aquí es bueno estoy grabando estoy escribiendo estoy diseñando no porque en realidad el script que yo tengo para grabar el podcast es lo que al final se escribe como artículo de blog si quizás puedo complementarlo con más información pero ya no es tanto trabajo que hay que hacer porque me estoy basando en el script que escribí a la hora de grabar el episodio entonces pues esa también es la manera de llevar tráfico web y pues igual por último es importante mencionar que no solo es pensar en que tienes un podcast y la gente va a llegar ahí por arte de magia porque pues desafortunadamente no a menos que seas una persona pues muy muy una celebridad que tenga pues millones de seguidores y a veces pues ni así o sea solamente gente que de verdad siga con mucha fervor a esa persona pero pues de otra manera se tiene que hacer el trabajo de cómo distribuir este contenido para que la gente te encuentre más fácil y también llegues a la gente correcta entonces contamos con tres tipos de medios que podemos donde tenemos podemos tener como cierto control el control principal lo tenemos en nuestros medios propios que es aquí el sitio web el sitio web ya sea del podcast el sitio web de tu negocio el sitio web personal las redes sociales las redes sociales de tu podcast las redes sociales de tu negocio esta cuestión de dónde vas a distribuir ese contenido bueno en redes sociales puedes tener un newsletter donde quizás mensualmente puedas enviar un mail a la persona a las personas que te siguen o una base de datos que tú vayas haciendo donde tú les platiques de ciertos episodios quizás me regreso a mi ejemplo de marketing quizás yo puedo hacer un mail donde les hable del último episodio que hice pero también les puedo dar un dato que hice en el episodio 15 de hace 2, 3 años y también haya gente que quizás nunca escuchó el episodio 15 y de esa manera pues puede escucharlo porque se lo puse en el newsletter landing pages porque también es un medio propio quizás quieres vas a lanzar algún producto muy específico o algo más concreto bueno puedes hacer una landing page esos son los medios propios donde nosotros podemos controlar el tráfico que llega ahí y el alcance están los medios pagados en cuanto a medios pagados está SEM esto que les he estado platicando de cómo aumentar el tráfico todo ha sido de manera orgánica pero hay maneras pues mucho más prácticas y rápidas de hacerlo como es hacer SEM donde con anuncios de Google Ads ustedes pueden mejorar como esta cuestión de tener tráfico también puedes tener influencers porque los influencers pues tienen muchísimo alcance y pueden llegar puedes llegar con tu podcast a gente que quizás no lo conocía a partir de estos influencers la parte de redes sociales pagados los anuncios en Facebook en Instagram en Twitter en LinkedIn y todas esas cuestiones también pues te pueden ayudar a que tengas más tráfico más segmentado más rápido y pues tú tú estás dirigiendo a quién vas a quién quieres que tenga ese contenido y pues el contenido patrocinado que también tú puedes pagar a alguien algún podcaster que pues que anuncie tu podcast en el suyo pero pues ahí tienes que pagar en cuestión de medios pagados pues están medios ganados perdón están las menciones los medios ganados es como el resultado del trabajo que tú estés haciendo porque ahí no puedes controlar las cuestiones o sea no es como pagar o como tener tus medios propios o sea si tú estás haciendo contenido de calidad si tú estás haciendo un buen podcast la gente lo va a compartir si no lo estás haciendo bien la gente no lo comparte entonces por eso es importante que tengas siempre calidad sobre incluso sobre cantidad en cuestión de podcast entonces en medios ganados pues tenemos las menciones que haga la gente la gente que lo comparte el guest post es lo que les decía cuando un podcast empieza a volverse más relevante puedes empezar a tener invitados o te pueden invitar a ti entonces esa es una manera de hacer este guest post y testimonios esta cuestión es como lo que les decía que son quizás casos de estudio donde tú estás mostrando cómo es que lograste hacer tal cosa a partir de que hiciste esto o esta otra cosa entonces los testimonios pues también ayudan muchísimo porque es la parte donde más confianza se genera por eso esta cuestión de tener los medios ganados pues es como el resultado del trabajo que has estado haciendo de manera correcta entonces pues esta es la manera en la que se distribuye cualquier tipo de contenido en este caso cómo aumentar el alcance con tu podcast pero lo ideal es que se usen los tres tipos de medios en una estrategia para que sea de manera integral o sea si tienes un podcast puedes tener tus medios propios puedes de repente hacer anuncios en Google o en redes sociales yo sí he hecho anuncios en redes sociales para ciertos episodios que han sido como muy relevantes los anuncio en Instagram sobre todo y de esa manera también pues aumenta todavía más el tráfico web y pues los medios ganados que también les decía que esta cuestión de si estás haciendo un buen trabajo la gente lo comparte entonces pues es importante que tengamos esto siempre en cuenta porque de esta manera vamos a llegar a más personas sí o sí o sea no hay manera de que con esto no se llegue a más gente esta es la manera correcta en la que se puede llegar a mucha más gente si nos dedicamos a estos tres tipos de medios entonces después de todo esto que les he estado diciendo de cómo aumentar el tráfico al final del día un podcast lo que hace es que amplía completamente tu visibilidad y llegas a mucha más audiencia entre más audiencia y más visibilidad tenga tu negocio más oportunidades hay de que promociones tus productos o servicios si yo no tuviera marketing fees quizás mucha gente no me conocería ni conocería a la agencia entonces y así me imagino que mucha gente que tenga un podcast si no lo hubiera hecho no hubiera llegado a más personas o no hubiera tenido quizás una oportunidad de negocio o quizás no diría bien en su negocio pero todo empieza a partir del podcast en este caso me dediqué a este formato bueno me dediqué a hablar de este formato porque como les comenté al principio es un formato que todavía está en crecimiento y va a seguir creciendo para el siguiente año entonces es importante que lo tomemos en cuenta para nuestra estrategia de contenidos porque es una manera pues más práctica de llegar a más personas y pues también el podcast es importante que les diga que no se trata solamente de compartir información o de promocionar su negocio porque como les decía si solamente se dedican a eso mejor no lo hagan porque la gente no los va a escuchar hay que tener contenido útil y también pues se trata de conectar con tu audiencia en un nivel más profundo porque es lo que sucede al escuchar la voz de alguien puedes volverte más cercano a esa persona y pues en este caso el podcast permite muchísimo humanizar tu marca y crear una comunidad en torno a ella que este como les decía es un formato que creo que es de los más especiales para conectar con más gente porque este y yo creo que video son los formatos que más cercanía pueden generar cuando se trata de consumo de contenido más que estar haciendo imágenes en redes sociales o algún tipo de carrusel los videos en vivo o esta cuestión de podcast son las que más un vínculo más cercano pueden generar entonces pues eso sería todo de mi parte muchas gracias por escuchar y ver esta presentación y pues cualquier duda que tengan o algún comentario pueden escribirme a otra vez a llevar tráfico a mi página web que es marianasalas.com.mx en linkedin estoy como marianasalasruiz y en twitter bueno ex como marianasalas y pues muchas gracias listo